Llegó el momento de hacer las migraciones, la salida de Ecuador, el vehículo, todos los trámites de siempre. Sí, hoy para mí fue como una sensación rara, porque teníamos que dejar Ecuador, y por un lado no quería dejar Ecuador y por otro lado quería seguir avanzando y conocer Colombia. ¡Qué manera de recibirnos Colombia, por favor! Este lugar es grandioso, espectacular. Me parece que se acaba nuestro tiempo en San Antonio, estamos cargando el agua. ¿Sale agua y uno acá? A ver, estamos cargando el agua porque nuevos rumbos nos esperan. Nos vamos acercando a la frontera, no me lo puedo creer. Ya nos termina el tiempo en Ecuador. Y este lugar se ha convertido en nuestro segundo hogar, así que lo vamos a extrañar un montón. Es la mitad del mundo, gracias por recibirnos también. Llegó el momento de cargar gasolina extra, a ver cuánto le entra. 10 galones. 10 galones que nos salen 24 horas. Bueno, llegamos nuevamente a Otavalo. Volvimos a Otavalo después de tanto tiempo, pero no estamos en el parque. Ahora estamos de mañana con cara de dormido desayunando una colada de maíz. Está riquísima y acá en este lugar nos recibieron Segundo y Yolanda en su casita. Y acá estamos compartiendo un rico desayuno. La colada, ¿este jugo de qué es? De tomate, de ese árbol. De tomate de árbol. Del árbol que está allá. Y arroz con huevos pericos, tomate y cebolla. Huevo, tomate y cebolla. Y descansamos acá. Tienen una habitación, una camita ahí. Mira, un lindo lugar donde nos invitaron a pasar la noche. Tienen una cocinita. Ahí, y bueno, Segundo ahí también le daba un poco a la música. Así que acá estamos tomando sol y desayunando. Muchas gracias por la invitación. De nada. Un gusto tenerles aquí a ustedes. Gracias, gracias. Aquí está Megancete al lado de la planta de naranjilla. Nos vamos a conocer un lugar que queda en Peguche junto con nuestros amigos. Nos vinimos a este lugar que es de su hermano, ¿verdad? Sí, de Patricio. Patricio. ¿Cuál es la idea de Patricio con este lugar? La idea de Patricio está, el proyecto está, esta casa que está construyendo para hacer el Airbnb. Para las personas que quieran hospedarse aquí. Va a ser todo completo. O sea, como amoblado, todas estas partes de aquí. Y acá está un camping. Como decir, una cancha de fútbol. De fútbol pueden venir a jugar aquí los niños o lo que sea. O si no, pueden utilizar como por la noche para que puedan armar su camping y dormir también, ¿no? La verdad es que los felicitamos por este emprendimiento que está quedando muy bueno. Y por el espíritu viajero que ya se está despertando en Ecuador. Seguimos avanzando por las rutas ecuatorianas rumbo al norte. Paramos un ratito en la estación de servicio de Ibarra, que ya conocíamos, a lavar un poquito de ropa. Estamos listos para seguir rumbo norte. Ya preparamos el mate. Ya lavamos la ropa. ¿Y ya pasamos al baño? ¿Pasamos o no pasamos? Sí, ya pasamos. Ya pasamos. Entonces ya no hay excusa, podemos avanzar. Y estamos avanzando hacia el norte, haciendo una ruta nueva para Megan Sete, para Viajando para Vivir. Recién dejamos Ibarra y estamos yendo hacia Tulcán. Bienvenidos a Carchi, tierra de campeones. Este es el puente del río Chota. Estamos en el Valle del Chota. Y es muy famoso y muy conocido porque al costado del puente hay una cancha. Bueno, y acá llegamos con Megan Sete, justo abajo del puente del río Chota, en el Valle del Chota. Porque vinimos a ver esa canchita que está ahí atrás, porque dicen que es la cuna de los jugadores de fútbol, de la selección ecuatoriana, de los jugadores afrodescendientes. Estamos en el lugar donde salen la mayoría de los talentos. Bien abajo del puente está la canchita. Estamos transitando, estamos caminando justamente por abajo del puente. Y acá nos encontramos con la cancha donde entrenan muchos de los chicos con la ilusión de llegar al fútbol profesional. Es temprano, nos dijeron que a las 2 de la tarde vienen a entrenar. No sabemos si vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien. Intenté hablar con el guardia de seguridad, pero no quiso dialogar con nosotros. Así que estamos acá afuera, estamos esperando a ver qué testimonio podemos conseguir, qué historia. Según estuvimos leyendo, aquí en el Valle del Chota y en Esmeralda se concentran la mayor cantidad de afrodescendientes de todo el Ecuador. Y la característica de acá, que todo el mundo nos contó, es que son futbolistas. Tienen buena condición física y mucho talento. Por eso vinimos a este lugar. Bueno, acá encontramos un amigo que justo iba pasando cerca de este lugar, que estamos parados al lado de la canchita. Se llama Jason Chalá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Usted juega al fútbol o no? Sí, sí, juego al fútbol. No es profesional, sino en la materia, como se dice, se le llama fútbol barrial. Fútbol barrial. ¿Cuál es su posición? Volante. ¿Volante? Ah, de 8. O sea, corre bastante. De ley, seguro. Va bien. El que más corre me parece que son los de las bandas. Los de los volantes, claro. ¿Y tuve alguna vez el sueño de jugar profesionalmente? Sí, tuve el sueño de jugar a fútbol profesionalmente. Por ejemplo, estaba en la escuela del fútbol Agustín Delgado, donde viajábamos hasta España. Teníamos torneos internacionales y nacionales. Y no se dio, no se dio. Y por ahí hay otros futbolistas que sí, Dios les ayudó y sí estaban profesionalmente. ¿Hay futbolistas que son de acá, que jugaron ahí? Sí. ¿Que están nacionales? Sí, antes de esta canchita, donde estaba el césped sintético, era antes de tierra, así. Y aquí se jugaba descalzos, sin zapatos. Entonces, aquí han salido las grandes figuras, por ejemplo, como Edison Méndez, Agustín Delgado, Trevor Chalá, Ulises de la Cruz. ¿Es pariente suyo del Chalá? Sí, mi tío. Ah, ese tío. Ajá. Entonces han salido también, están Renato Ibarra, Romario Ibarra, que están en la selección, Walter Chalá. Han salido, sí han salido bastantes futbolistas de aquí, de esta canchita. Como les comento, era de tierra antes que se jugaba descalzo. Ajá. Este pueblo, el Valle del Chota, el Valle del Chota es un grupo de pueblos, de comunidades. Ah, son varios pueblos. Son varios pueblos, entonces se les llama Valle del Chota. Este Valle del Chota, esta comunidad o pueblo, se genera, ¿cómo le podría decir? Es futbolístico. Todo el valle es futbolístico, entonces aquí, siempre aquí prefieren el fútbol que antes de estudiar, para mí. Sí, el primer objetivo es ser futbolístico. Hay muchos niños o adolescentes acá que tienen el sueño de triunfar. Sí, por ende, en una hora máximo empiezan a entrenar a una escuela de fútbol que hay aquí, que asimismo esta escuela de fútbol fue creada por un señor, Severo Rodríguez. Ajá. Él no cobra nada, no cobraba nada y él le ha venido manteniendo esta escuela de fútbol por lo que le gusta ser de director técnico, porque le gusta formar a los jugadores. Ajá. Yo soy argentino, ¿qué le parece, qué le pareció el Mundial? Excelente. Nos quedamos con un sabor amargo que la selección no clasificó a octavos, no se quedó en todos contra todos. Pero futbolísticamente excelente, se creció, creció el fútbol ecuatoriano, creció a nivel mundial y espero que siga creciendo, por bien de los chicos ya. Claro, ¿y qué le pareció el campeonato de Argentina en el Mundial? Fuimos los campeones. Eh, para mí es excelente. Ajá. Por ejemplo, con varios futbolistas que primera vez fueron un Mundial, ¿quién no quiere estar en un Mundial, quién no ha soñado estar en un Mundial y en el primer Mundial ser campeón? Es maravilloso para mí pensar. Por eso de ahí han salido McAllister que está con los ecuatorianos en el Brighton, que aquí en el Ecuador, todo el mundo le ve a su equipo ahorita por los ecuatorianos. Entonces, excelente el Mundial de Argentina. ¿Qué significa el fútbol para usted? En una sola palabra, yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol y, como le digo, siempre estaré encadenado con un balón en los pies. Qué joven anda. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Lo esperamos ahí viajando para vivir en YouTube. Bueno. Súper contento de poder haber hablado con alguien que tuvo el sueño de llegar a jugar y no por eso dejó de jugar al fútbol. Entonces, eso es súper bueno y en un lugar tan emblemático que todo Ecuador nos habló. Vengan al Valle del Chota, que ahí están los jugadores. Y bueno, un placer. Aquí están. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué anda bien? Ahí está. Bueno, lindo testimonio. Eso es lo que veníamos a buscar. Alguien que nos diera una visión del lugar, que nos diera su parecer. Que no solo nos contara la gente que no es de acá, sino que alguien local nos pueda hablar de este lugar. Así que ya nos vamos contentos porque obtuvimos un testimonio. Quizá tendríamos que esperar el entrenamiento, pero se nos va a hacer muy tarde. Acá hace mucho calor, pero satisfecho de encontrar a alguien que nos cuente la esencia de este lugar y la pasión que viven acá en este lugar. Y seguimos avanzando un poco más por estas rutas ecuatorianas. Llegamos a Tulcán. Llegamos a Tulcán. Bien, son como las 4 de la tarde. Ya tenemos hambre, así que rápidamente vamos a buscar un lugar donde comer. 4 y media de la tarde y nunca es tarde para un buen almuerzo. Una rica sopa para agarrar energía. Se nos hizo bastante tarde, pero acá estamos. Ya llegamos y ya estamos almorzando. Qué hambre. ¿Está rica? Ajá. Bueno, acá llegó el segundo. Yo pedí patitas de cerdo con crema de maní, algo así. Y Mika, Mika pidió albóndigas con fideos. Pero no tiene más arroz que fideos. ¿Qué loco? No puede faltar el arroz. Llegó la hora de descansar, así que elegimos este lugar. Mañana vemos cómo continúa todo. De mañanita salimos a caminar, a recorrer la última ciudad del Ecuador. Y vamos a cerrar este paso glorioso, diría yo, casi 5 meses por Ecuador, visitando un lugar muy particular. Que no es un cerro, no es un parque, pero tiene algo muy especial. Es un cementerio. Estamos nada más y nada menos que en el cementerio de Tulcán. Mucha gente nos habló de este cementerio, de este punto turístico importante. Y bueno, nosotros nos vamos a ir de la mejor manera, visitando y conociendo las particularidades que hay acá. ¿Qué te genera visitar este tipo de lugares? Bueno, a mí en lo particular sí me gustan los cementerios, sobre todo cuando son antiguos. Ya hemos visitado varios y en este canal hay algunos videos sobre eso. Ya sé que es algo raro, pero sí me gusta. Y me encanta que este lugar sea declarado como patrimonio cultural, porque yo creo que los cementerios tienen eso, mucha cultura. Bueno, lo que más se destaca de este cementerio, sin dudas, es todas las formas que han hecho con estos cipreses. Dándole un decorado súper, súper lindo y súper artístico. Esta escultura me parece como un osito. ¿Cómo lo ven ustedes? Nos dijeron que cada cuadrado estaba con una diferente temática. Y bueno, vamos a intentar identificarlas, porque no hay nadie que nos explique. Así que estamos sacando nuestras propias conclusiones. Es bastante grande. Yo pensé que era más chiquito. Nos habían hablado muchísimo de este cementerio y lo veíamos tan lejano. Y ahora estamos acá, así que estamos contentos de poder visitarlo. Y de mostrarles a ustedes esta particularidad que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, no tiene el aspecto así como... Yo no soy amante de visitar este tipo de lugares, pero parece más bien un parque y no un cementerio. Bueno, las formas acá que les dan a cada uno de los árboles, les da como un aspecto a parque. Bueno, vamos a apelar a su imaginación para que les den forma a cada uno de estas formas de escultura. No sé. Mira. ¿Qué parece? Este sí, orangután de ahí. Se nota clarito, clarito. Mira, esta es una lechuza. Lechuza. Esto parece un qué? ¿Pingüino? Un pingüino, dice Mika, ¿sera? ¿Qué dicen? ¿Tiene forma de pingüino? Raro, ¿eh? Dijeron que era un colibrí, pero yo no le veo. Un colibrí. Dios, bueno. Acá la imaginación del que poda los árboles, hay que respetarla. Una nueva experiencia para viajando, para vivir en un cementerio, algo muy particular, muy especial y que lo visitamos con mucho respeto. Así todo es demasiado turístico, estamos viendo un montón de gente que viene a visitarlo y es realmente una linda experiencia. Está lindo, está lindo. Hay que reconocer que es un buen lugar para visitar y que si tienen la posibilidad de venir a Tulcán, obviamente es la parada obligada para conocer. Antes de irnos vamos a pasar por la plaza de Tulcán, donde hay personas que te cambian el dinero. Arbolitos le decimos en Argentina y tenemos acá 20 dólares que vamos a cambiar por pesos colombianos, que nos dijeron que vamos a necesitar que hay algunos peajes y bueno, para tener, para entrar al país. Sí, y esperamos que apenas lleguemos a Colombia ya podamos empezar a vender nuestras artesanías. Así que bueno, vamos a ver qué cambio nos dan. En teoría nos tendrían que dar algo así como 90.000 colombianos. Veremos. Qué raros esos billetes. La primera vez que los vemos te sentimos cerca a Colombia. 87.500 me dieron por 20 dólares. Bueno, más o menos 90.000. Obviamente tienen su ganancia, así que bueno, algo... Pero tenemos como para arrancar en Colombia. Vamos. Estábamos leyendo que en la frontera pueden llegar a pedir una foto del número del motor que esté ahí en el motor. Y no lo encontramos, así que agarramos el manual, le preguntamos a unos amigos y después de una limpiadita apareció un número. Estaba tapado de tierra, pero bueno, ahí nos ayudó el Peti de San Martín de los Andes, ahí movió un contacto y lo encontramos. Buenas. Llegó el momento de hacer las migraciones, la salida de Ecuador, el vehículo, todos los trámites de siempre, pero vamos con buena energía. Bueno, ya está hecha la salida de Ecuador. Oficialmente fue. De Megancete y de nosotros. Vamos, vamos. Esa, va. Que manera de recibirnos Colombia, por favor. Este lugar es grandioso, espectacular, por lo que es la naturaleza y por la construcción que hicieron acá. Es el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, que vinimos a visitar porque muchos de ustedes nos dijeron que nos desviemos un poquito de Ipiales y que vengamos a este lugar. En realidad está súper cerquita de Ipiales, serán 5 o 7 kilómetros para encontrarte con el primer atractivo turístico de este país que ya nos empieza a atrapar. Así que, vamos a conocerlo todos juntos y a descubrirlo. La gente viene a este lugar no solo como un sitio turístico, sino que muchos vienen a depositar su fe y su agradecimiento en este lugar. Lo dejan manifestado en las placas que están atrás, donde le agradecen el favor recibido o le piden esa petición que tanto enhele. Qué lindo lugar, un lugar que nos da la bienvenida a Colombia. Estamos muy contentos, pero ahora se nos está haciendo tarde, así que vamos a buscar un lugar para dormir. Y aquí encontramos un lugar, está en la aplicación Agio Verlander, el Teleférico. Un lugar que está súper lindo, una vista privilegiada de los campos, allá de las colinas. Y la gente del lugar, muy buena onda, enseguida nos aceptaron y sin problema se ofrecieron a resolver cualquier inquietud que tengamos. Así que, la primera noche en Colombia es acá. Y antes de irnos a dormir, porque acá hace frío, estamos en Ipiales y hacen 14 grados a esta hora, que serán las 6 de la tarde. Queremos tomarnos un tiempo para agradecerle a Ecuador, a toda la gente que hemos conocido. Sí, hoy para mí fue como una sensación rara, porque teníamos que dejar Ecuador, y por un lado no quería dejar Ecuador, y por otro lado quería seguir avanzando y conocer Colombia, que también nos hablaron de que es un país maravilloso, y que ya estábamos conociéndolo y nos está encantando. Sí, la verdad que aprendimos a amarlo a Ecuador, no teníamos mucha idea de lo que era Ecuador, y descubrirlo fue muy lindo. Pasamos buenas y malas en Ecuador, pero hicimos amigos hermosos, y de esos que quedan para toda la vida. Así que, agradecerles a todos los que se sumaron al canal, a los que apoyan, a los que van a seguir apoyando. El viaje es largo, pero guardamos un capítulo bien grande para Ecuador, ¿no? Sí, sobre todo agradecidos, súper agradecidos por todo el apoyo que recibimos durante todos estos meses, sobre todo cuando tuve mi problema de salud con la espalda, sentí muchísimo cariño por parte de los ecuatorianos, que estaban en Ecuador, y también los ecuatorianos que estaban lejos. Así que, bueno, obviamente por todos ustedes que están suscriptos al canal, y desde diferentes lugares, pero lo que vimos en Ecuador fue tremendo, tremendo, y es algo que está muy marcado en esta aventura. Y no solo gente de Ecuador, porque hubieron amigos de otras nacionalidades, argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos, y otros tantos que, algunos que viven en Ecuador, y que se contagian de esa buena onda, que se ve sobre todo con los viajeros, sobre todo con los argentinos. Así que, nada, agradecerles, agradecerles por todo el amor, el cariño, y pedirles que nos sigan acompañando porque este es un viaje y un sueño grande, un sueño que empezó hace mucho, pero que va cada vez, ya cruzamos al norte. Yo todavía no lo puedo creer, que estamos en Colombia, es como algo muy fuerte para mí. Ya pasamos la mitad del mundo, así que, bueno, agradecido, siempre agradecido con todos ustedes, y esperamos volver a vernos en algún lugar. Y decirles que disfruten su país, disfruten Ecuador, a los que están en Ecuador, porque es hermoso, hemos visitado lugares espectaculares. Bueno, están todos los videos, así que si no los vieron, los van a ver. Pero realmente lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. Agradecerles por mirar a todos el video hasta el final, por acompañarnos siempre, desde que salimos, a los que se sumaron. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita porque es gratis y nos ayuda un montón. Necesitamos seguir subiendo ese numerito, y les agradecemos a todos los que hacen el esfuerzo de suscribirse. También pueden acompañar toda nuestra actualidad en Instagram. Estamos como... Ahí aparecemos como viajando.para.vivir, estamos en TikTok, estamos en Facebook, viajando para vivir. Estamos trabajando mucho con todo lo que es redes sociales, así que les agradecemos porque nos acompañan. Y a los que nos encuentran por ahí, por las rutas, ya saben que siempre tenemos nuestras artesanías. ¿Y por qué lo remarcamos? Porque es el combustible para seguir sumando kilómetros. También tenemos, claro, también tenemos la tienda online disponible para Argentina, posiblemente para Colombia. Así que, bueno, también ahí pueden revisar la descripción del video. Y como siempre, los que quieran apoyarnos de otra forma, ayudarnos a sumar kilómetros, apoyar este trabajo de YouTube que es bastante, hacer dos videos a la semana es bastante. Pueden mirar en la descripción del video, también hay otras formas para ayudarnos a seguir con este trabajo que tanto nos gusta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video. Gracias Ecuador y viva Colombia. ¡Suscríbete!